¡Gracias! 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 Gracias. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, Señor de vivos y de muertos, que tienes compasión de quienes sabes que serán tuyos por la fe, y sus obras buenas que hicieron aquí en la tierra. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las súplicas que te dirigimos por los que vivimos aún en la carne, y por aquellos que desbocados de su cuerpo, oh, salidas de la vida eterna, dignas de concederles por los dueños de María Santísima, todos los santos, el perdón y la pena de sus pecados, porque es Cristo nuestro Señor, amén. Concederles, Señor, el descanso eterno a todos, y brille para ellos la luz perfecta, oh, la misericordia de Dios en tu alma, y las almas de todos los tíos y frutos, descansen en paz, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, apagase tu voluntad de la tierra en el cielo, damos hoy nuestro Padre a la ley, perdóname nuestras presencias, porque también nosotros abandonamos a los hijos de Dios, no nos despliegue, no nos despliegue, no nos despliegue, no nos despliegue. Dios te salve María, bien hay despliegue, el Señor es contigo, bendita a Dios, que en todas las que me llives de su suelo y de su vida, santa María, madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el discípulo de los séculos, por los siglos de los siglos. Amén. Que todas las almas de los fieles y juntos, principalmente en esta amiguita compañera y todos los padres, doña Virgenita, que brille para ella la luz del reino. Amén. Cantemos de todas las almas. Cantemos de todas las almas. Cantemos de todas las almas. Somos tu pueblo santo, que hoy camino unido, tu vas entre nosotros, tu amor nos guiará. Tú eres el camino, tú eres la esperanza, hermano de los pobres. Amén. Aleluya. Canteemos de todas las almas. Canteemos de todas las almas. Salve, 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 salve. Salve, salve gran señora, salve poderosa Madre. Padre Beatriz del Cielo, Hija de Eterno Padre, templo de la felicidad y puerta del cielo abierta, que para que todo se entre, descendiste hasta la tierra. Salve, salve, gran señora, salve, poderosa madre, salve, gran señor, Hija de Eterno Padre, madre tan grande y sublime, tan soberana y extensa, que a ser de mejor no pudo, ni Dios con su mi potencia. Salve, salve, gran señora, salve, poderosa madre, salve, gran señora, salve, gran señor, Hija de Eterno Padre.